Bueno, ya está trabajado. Ahora ya quitaré todo el papel. La cinta y todo esto. He quitado, aquí había un grifo, había otro, había una salida como ese. Pero es que no tengo más tapones. El enchufe ese también, para limpiarlo. Lo único es poner una pegatina blanca porque no quiere. No quiere dejar de tapar. Pero mira, se ha quedado tan blanquito. Nada, lo voy a limpiar. Y aquí, pues mire, que jalio tengo aquí. Parece que ya ha venido a vietnam aquí. Bueno. Hoy ya limpian la pintura. Espero que te guste, Kari. Y luego quitaré todo el papel, lo frego y si me dejas hago algo fuera. Porque esto tiene que secar. Me he dado la segunda mano. ¿Pasa? Tú sí que sí quieres hablar. ¿Hasta a alguien lograr con la conversación? No, no hay problema en la conversación. Y claro, cuando llegó la hora de... Que dijeron que no, que yo no había que hacer, que me iban a poner la bomba. Y que tenía 24 horas. Vale, pues no te hace la idea de que en menos de 6 horas se fuera. Se fuera. Fíjate qué cosa. Así es que... Y además que eso de la bomba es bestial. Pues luego hace un efecto acojonante. Un poquito. Acojonante. Y así fue. Y hermanas, según ahora mismo dicen, pues bueno, porque acá hay muchos espacios. Que se los va aprendiendo despacito, despacito, despacito. Y ya se va. No te lo digo. Uno va a buscar la bomba. Ah, claro, es verdad. Se va a buscar la... Por si solo busca acá. Claro, no te puedes pasar apretando. Tienes que ser que salga todo el producto. No, tú tranquilo. La cara no sale. Y de aquí vas a la cárcel. Como mínimo. Sí, lo tienes que hacer ya porque se pone duro, ¿eh? Tienen a lo mejor, ellos dicen que tienen una hora. Este es el que va y se pone duro, ¿eh? Madre mía. Ahora te hace el agujero que viene el amigo. Y luego te metes ese tornillo con ese tirafando. Con su taco con los ponientes. Te metes o se abre. Entonces, cuando él te inche, la chapa te la va a llevar al sitio que él quiere. Mira, el amigo no ha salido por ahí, ¿ah? Ya. Ya, pero te tiene un tiempo. Es hasta ahí. Ya lo tienes que hacer. Todos esos ponientes agujeros. Meter ese tornillo. Y cuando tú lo empiezas a apretar, te va a empezar a sacar el producto. Lo que hace falta es que te dé tiempo y entonces lo saques. Ya te lo he hecho. Oye, si hoy me trabaja, se van. Hoy estoy en el barrio. A mí me tira. A mí me tira. Porque yo esta cosa como la hago. Es hasta lo que estoy viendo ahora, no sé si algo has visto. Al canal este que se llama, ¿qué de los coches? Que es un... El tío es un... Un perrito. Y tiene un taller que se llama este, me parece. Sí, ya sé. Y es lo que estoy viendo ahora. Mucho. Bueno, me está bien en el Twitter. Me está bien en el Twitter. Sí, está metido también con Tesla. Me ha denunciado a Tesla y tal. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Y tiene ese corte en rollo, o sea, que llena de vergas como un templo el tío. Vamos, entiendo. Como entiendo. Exactamente. Sabe dónde coger un coche. Exactamente. Sí, exacto. Tiene que salir en el video. Tiene que salir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.